¿Qué pasa con la maestra? Si como maestra es posesiva, pues así va, a nosotros no nos compete, no la queremos como maestra y como directora pues menos. Esa es la molestia de nosotros y vamos a tomar la institución y no lo vamos a dejar pasar. Más que nada por eso. La maestra es muy posesiva, no cambia la actitud y pues aquí los afectados son los alumnos. ¿No van a permitir que tome posesión? No, como directora no. ¿Qué situación se presentó con el joven? ¿Con el joven? Pues es que ella trata de represarlos, de que no se expresen y pues ellos buscan la manera de hablar con ella, incluso nosotros y no nos permite. Ahorita el encargado es el profesor Pedro que está a cargo. Hemos tratado de hablar con ambos y ella no nos deja hablar, no nos deja, o sea, expresa su molestia pero no nos deja hablar a nosotros. Y nosotros como madres tenemos que defendernos nosotros y tenemos que defender a los alumnos. Ahorita no nos han dejado que los alumnos expresen. La supervisora nos dijo que iba a hablar con ellos. Ahorita los tienen en la cancha. Estamos esperando que ellos hablen, que ellos expresen porque más que nada ellos son los afectados. También nosotros como madres, pero más ellos. Y tú sabes que nosotros como madres buscamos el bienestar de los alumnos. Y si no se va a hacer, pues se va a tomar la escuela y aquí nos vamos a mantener. ¿Hay padres de familia que sí la apoyan o no? De hecho, todos se mantienen al margen. Hay unos que nos están apoyando, que son los que estamos aquí y hay otros que me dijeron de plano que no, que ellos no querían problemas. ¿Por qué problemas? Porque la maestra a lo mejor va a tomar y empezarles con los alumnos y es lo que no queremos. Porque si estamos aquí es para arreglar el asunto y si no se va a arreglar, pues que no haga clases, que no haga clases y que se tengan que tomar las instancias que tengan que tomar y hablar con las personas adecuadas. Si nadie nos va a dar solución, se va a cerrar la escuela. ¿Desde cuándo está la maestra aquí? Pues ya tiene tiempo la maestra aquí. En realidad ha tenido varios conflictos. No soy la primera, ya somos varias y han puesto quejas. Nada más estamos con que la maestra se va a controlar, pero seguimos en lo mismo.